Música 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 Pero tú sabés lo que soy bien, no te pones, te pones un sonido de metal Yo tengo mi capital, y tú ya no tienes nada Yo tengo mi capital, y tú ya no quieres nada Yo tengo mi capital, y tú ya no quieres nada Yo tengo mi capital, y tú ya no quieres nada Yo tengo mi capital, y tú ya no quieres nada Yo tengo mi capital, y tú ya no tienes nada Señores, de un problema que no puedes resolver Mi suegra se me ha perdido y le he hecho a mi mujer Patricia, la policía, también la del periodista El amor de la tierra, el gol de la paz El amor de la tierra Adiós Ah, qué bonito tema, señor Boletín, es que va a robar todos los que están bailando en esta noche Que va a robar, gracias por eso